A través del bloque del concejal Jorge López, se vio la oportunidad de brindar esta información que lo ofrece el Ministerio Cooperativo de la Provincia de Misiones. Y bueno, se vio la oportunidad de poder ofrecer a las mujeres esta herramienta de financiación de sus proyectos. Y bueno, hace bastante tiempo que estamos brindándolos desde el bloque, desde la oficina del concejal. Y bueno, la idea es por ahí acercarnos mucho más y poder hacer más masiva esta convocatoria. Y ya que es una herramienta de financiación con pocos intereses, solamente del 4%. Las personas pueden sacar hasta 30.000 pesos. Y bueno, es una oportunidad que yo diría que todas las mujeres emprendedoras del Dorado pueden acceder. Hasta aquí se acercaron mujeres que ya habían tenido un primer contacto con ustedes respecto a la solicitud o que vinieron a ver de qué se trata. Algunas ya se acercaron hoy, vinieron por ejemplo a rever el formulario, los requisitos, la información que se necesita. Porque tiene ciertos criterios que hay que cumplimentar para acceder a este crédito. Y bueno, y algunas vinieron por primera vez para buscar el formulario. Así que bueno, es una buena oportunidad que a través del concejal Jorge López también se está viendo la posibilidad de que vengan personas del banco de la mujer a retirar los formularios. Ahora vamos a estar avisando en qué fecha se va a hacer esto. Porque si no, las personas tienen que ir hasta Posada a firmar. Entonces la idea es que en el banco de la mujer vengan representantes, reciban los formularios y se los deben. Entonces las mujeres del Dorado tienen mayor acceso. Y bueno, esta primera vez las personas buscan el formulario, se les explica en qué consiste el crédito, para qué sirve, no así la compra y venta, pero sí o sí para que las personas emprendan su propio negocio. Y como les digo yo, que hagan algo que les gusta hacer y que va a durar durante un buen tiempo. La exigencia, los requisitos, las condiciones que tiene la solicitud del préstamo, va de acuerdo al monto también que se solicita o para cualquier monto son los mismos requisitos. Sí, de acuerdo al monto hay ciertos requisitos. Hasta 9.999 pesos, el garante debe presentar una serie de condiciones que son DNI, constancia de CUIL, domicilio, y el recibo de sueldo y un informe del Banco Central. Y esta persona en actividad, el garante, si no puede ser ni jubilado, ni pensionado, ni retirado. Ahora, cuando es igual y supera los 10.000 pesos, debe presentar un título de propiedad, ya sea de un inmueble o de un rodado. Y con eso conlleva también presentar, por ejemplo, la evaluación de ese bien. Ahora, ¿tienen que ser personas individuales o pueden ser también sociedades o grupos de personas? No, debe ser personas individuales. El beneficiario debe ser mujer mayor de 21 años, puede ser pensionada, jubilada, retirada, no expresa otra condición, o sea, también si no está en actividad no importa. Sí, no debe presentar tampoco el recibo de sueldo, solamente mujer mayor de 21 años. Sí, y es individual el beneficio. Bueno, una vez retirado el formulario, ¿hay un tiempo o hay un plazo para la solicitud del crédito? No, para la presentación nosotros hablábamos con la gente del Ministerio, no hay plazo. O sea, si la mujer lo quiere presentar en noviembre, lo puede presentar en noviembre. El tema también es la necesidad de este dinero para fortalecer el negocio, ¿no? O iniciar el negocio. Entonces, la idea es que cuanto más rápido lo haga, mejor. Además hay un cupo en el banco de la mujer que está disponible. Y bueno, y también para nosotros desde el bloque del concejal López, también estamos haciendo esto a principio de año para que las mujeres, bueno, cuando accedan puedan durante el año ir haciendo sus negocios. Y también para que venga la gente del Banco de la Mujer a retirar los formularios. Entonces, fines de abril o principio de mayo va a estar viniendo estas personas del Banco de la Mujer a retirar los formularios. ¿Alguna ha presentado ya, de la que han tenido acercamiento, ¿ha presentado ya el proyecto para la solicitud? Sí, han presentado, lo hemos revisado, lo que sí nosotros no nos quedamos con el formulario. Y para cuando vengan estas personas del Banco, sí, ellas lo retiran. Nosotros solamente hacemos como las correcciones necesarias para que sea un proyecto atractivo, cumplan con todos los requisitos que pide el formulario. Bueno, ¿dónde pueden pasar a retirar a aquellas personas que no vienen al día de hoy el formulario para, bueno, hacer la solicitud? Bueno, lo puede retirar en el Consejo Deliberante, en el bloque del concejal Jorge López, sí, y bueno, ahí en el turno de la mañana o de la tarde. Pueden presentarse ahí y le damos toda la información y el formulario también. ¡Gracias!